¿Qué es la persona con mordeduras? Entonces nosotros nos dimos cuenta que este era un problema que realmente traspasa lo que es una problemática común. ¿Mordeduras a personas de toda edad, personas más grandes? A personas de toda edad. En la mayoría de los casos se trataba de personas que iban por la calle y que el perro los muerde, los encuentra transitando y los muerde. El garroneo, el salir al cruz, el encuentro. Ese garroneo nos mostraron con la presencia física que son mordeduras profundas, con puntos. En otro caso, la mordida hace que la persona se caiga de la moto. Ahí ya tiene una fractura, una fractura que luego se infecta, que hizo que esta persona hace seis meses que está en una silla de ruedas. Entonces es un tema que no lo podemos seguir tomando a la ligera y mucho menos seguir pateándolo para adelante. ¿Por qué los animales que operativamente uno observa pueden ser denominados peligrosos por esta situación de morder, de salir al cruce, de motociclistas, de ciclistas? ¿Se repiten o son en distintos puntos de la ciudad? Los perros que muerden, evidentemente, son conocidos por la gente del barrio. O sea que esos perros tienen dueño. Porque cuando nosotros hacemos referencia a perros sin dueño, nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error. Que el perro sin dueño en realidad no muerde, porque el perro que muerde es el que defiende su territorio. Entonces, si estos perros tienen dueño, es decir, en municipalidad lo que va a tener que hacer nosotros entendemos que es avisarle a ese dueño que tiene un perro que muerde y, digamos, esterilizarlo más allá de que el dueño esté de acuerdo o no. No, porque si bien no lo vamos a matar porque es un ser vivo, pero tenemos que ya cortar con esa cadena de animales que son peligrosos, evidentemente. Así que la problemática va en aumento. La problemática va en aumento. Nosotros estamos detenidos porque nunca logramos darle forma a una ordenanza por una razón o por otra, porque no nos poníamos de acuerdo o porque no estaban de acuerdo las... ¿En qué punto se puede avanzar? Porque no es tan sencillo el tema. Está la protectora, en este caso... Yo creo que nosotros con la protectora en realidad estábamos de acuerdo con todos los planteos de la protectora. Acá la única cuestión era, digamos, determinar si el perro que tiene dueño se lo puede obligar a esterilizarlo. Ahí radica el punto donde se detuvo la construcción de esa ordenanza. Entonces, esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos los parejenses. ¿Tiene derecho a un dueño que tiene un perro que muerde, que está demostrado que mordió a gente del barrio? Bueno, se lo tiene que esterilizar, básicamente. Creo que pasa por ahí. Ese es el planteo que hacen ustedes. Ese es el planteo que hacemos nosotros. Esterilizar al perro que el barrio lo conoce como perro mordedor. Porque ustedes dicen tiene dueño, no es un perro de la calle. No, no es un perro de la calle. El perro vagabundo de la calle puede que haya alguno, uno o dos perros que son vagabundos y muerden. Pero en general son perros que están defendiendo su territorio. Bien. También esto se agrava, digamos, las lesiones se agravan en niños y ancianos. No, ni hablar, ni hablar. Digamos, tenemos que agradecer que no ha habido accidentes con niños, por lo menos conocidos por nosotros. Por lo menos conocidos por nosotros. Pero puede que los haya. Bueno, ¿y cómo quedó en comisión el tema? Pasó a comisión, digamos, va a ser remitido al Ejecutivo con la garantía de que vamos a hablar con Carlos Pereira, que es el encargado de la parte de esterilización. Gracias por ver el video.